La empresaria Holly, dueña de la empresa Planet, no sabe qué hacer, ya que sus trabajadores no se encuentran comprometidos con los objetivos de la empresa. Ay, ya no sé qué hacer. Mis trabajadores tienen baja productividad y la calidad de nuestros servicios son pésimos. Las ventas han bajado en un 40% del semestre pasado. Debo buscar ayuda antes de que la situación empeore. De tanto pensar en soluciones, Holly se queda dormida. Cuando descansa, sueña con la posible respuesta a su problema. Hola Holly, yo soy Roberto, soy un robot diseñado para solucionar problemas. Mi trabajo es ayudarte. Para obtener la solución a tu problema, es necesario que realices cambios radicales y de segundo orden. Esta transformación cuenta con mayor visión, experimentación, tiempo, administración y liderazgo de alto nivel. El principal interés del DO de segunda generación es la visión, misión y valores. Otro interés es en la cultura. Se hace a través de la distribución de oficinas, símbolos y valores. Otros intereses que son importantes mencionar, interés en las organizaciones que aprenden, intensificando los equipos, la calidad total y la visión del futuro. Para hacer un cambio radical, debes apoyarte en el DO de segunda generación y con ello podrás elaborar un plan maestro. Te recomiendo que hagas un cambio de logo, misión, visión y valores, además de modificar la estructura organizacional. Debes tener siempre presente hacer que los empleados se sientan parte de la empresa. Los puedes motivar con algunos sistemas de recompensas. Estos pueden ser económicos o no económicos, siempre basándote en sus habilidades y esfuerzos. Cuando organizes reuniones de trabajo, procura que no sean monótonas, que sean de confrontación y que se realicen en una sola sección, tratando temas importantes como la productividad, la calidad, el estrés y lo que se vaya suscitando en la reunión. Para dar a conocer tu plan maestro sobre el DO de segunda generación, deberás realizar una junta general para informarles sobre los cambios radicales que se implementarán a partir de ese momento, procurando contar con su apoyo, ya que se llevará algún tiempo realizar estos cambios. Yo me despido, porque debo visitar otros planetas para instruirlos sobre el desarrollo organizacional. ¡Hasta pronto! Al día siguiente, Holly despierta con la solución a su problema. Decide seguir los consejos de Roberto e implementar cambios radicales de segundo orden, los cuales son notificados al personal. Gracias.